hola que tal muy buenas mis compañeros y hoy estamos aquí jugando un poco de faster than light o ftl advanced edition bueno se preguntarán mi compañero trackmer porque está jugando este juego pero bueno yo le voy a contestar obviamente con todo mi respeto de que es un juego muy bueno y a mí me gustó me lo compré el otro día en las sé como no sé una semana en las ventas de otoño de steam y me ha gustado un montón vale en fase de al aire esta es la versión avanzada vale vamos a jugar una pequeña partida vale yo voy a explicar más voy a explicar todo entre lo que entre lo que yo pueda vale todavía soy entre trásticas soy un poco malo todavía vale o sea sigo jugando inicio o sea sigue triste vale pero yo quiero primero acostumbrarme al juego después voy a eso lo del score me da un poco igual entonces está ahí por eso estamos aquí en fase de al aire primero tenemos toda esta cantidad de naves tengo desbloqueadas algunas vale desbloqueaste por quest esta no sé esta y esta pues bueno podría haber desbloqueado creo que esta y esta no me acuerdo o el de aspectos creo que era alguno no sé pero la cosa me hubiera desbloqueado uno si es que hubiera un jugado con la versión avanzada pero ya que no la tenía pues da lo mismo pues bueno la cosa es que por eso uno tiene que elegir antes empezar no tiene que elegir tu nada y tú empiezas con esta con la Kestrel vale después con la Kestrel tiene una logro A y logro B para conseguir la logro B tienes que sacarte dos de tres logros vale como ven me acabo de sacar este que vale yo estuve haciendo una rush o una runes o como quieran unas partidas solo tratando de comprar comprar distintas razas y lo conseguí este este lo casi lo yo lo hubiera conseguido pero es que no sabía que había que volver a full health mi horror pero bueno y esta logro B como ven también cambia la forma de la nave primero cambia la estructura cambia las armas y la tripulación y cambia también un poco la estructura como está hecha se dan cuenta también en diferentes naves como también aparte tienen otros tienen por ejemplo algunas tienen argumentations vale si os dais cuenta esto por ejemplo creo que esta la B no no la jugaba pero bueno a ver cual era la esta por ejemplo hay algunos que vienen con esto vienen con distintos sistemas y estos sistemas y como por ejemplo el de acá tiene escudos pero el creo que el del croquis no tiene escudos entonces son cosas a tomar en cuenta él también tiene estas dos cosas tiene esto me saqué uno de esto tengo que sacar todo esto tiene armas y de depuración y esas cosas entonces por eso vamos a jugar con la más básica de todas vale con la que estrés con la que tú empiezas vale tú puedes cambiar a lo este si quieres vale el noob noob mikhail y alex dejar los nombres tal que como están no jugar en fácil vale ya me meto lo que quieran pero yo quiero que pasármela bien vale no quiero un desafío por ahora por ahora pues vamos a jugar a empezar yo le dije todo esto pues cambiarle el nombre vale yo dejar de que esté porque es así y eso vamos a ir con lo que me gusta más pero mucho lo hace así como cascola que te da de favor vale y aquí usted va leyendo dice todo todo la información que lleva a ser vital para lo que queda de la feria a lo que queda de la como de la fleet como de la flota de la federación no sé vas a necesitar suministros para tu viaje así que asegúrate de que cada sector que explores si o sea que que el que reyes bien cada sector que explores antes de continuar y de que llegues a la salida antes de que lo reverte el caso eso es pues en el mapa y aquí te da un tip vale esto es lo primero vale aquí está nuestra nave como por ejemplo nosotros podemos mover a los tipos decirle oye tú para acá y lo mueves vale entonces a mí me gusta por eso que el del motor mueve a los escudos porque básicamente al poner una persona por ejemplo que no existe como por ejemplo tienen cabecita son la gente vale te voy a poner un máximo de seis si más no me equivoco si es que ahora las y ahora las armas no están activas pero un máximo de seis cada persona que está activada da un bono como por ejemplo de las armas y aquí este como por ejemplo si mantenemos el mouse encima de uno está el sistema de experiencia que ya le llamo que simplemente esto lo que ustedes por base por ejemplo evasión evasión todo eso es lo que obtiene por default al colocarse en un en un puesto por ejemplo tengo la 10 de evasión y si por ejemplo se lo coloque me va a dar 5 evasión lo colocamos ahí y ganamos 15 vale o sea eso primero después va subiendo con el nivel vale pero por eso pues si lo ponemos en armas tienen un 10% recarga y un 10 por ciento recarga los escudos entonces vamos a ponerlo ahí el piloto es obligatorio vale tú no puedes saltar si es que no hay un piloto vale entonces como obligatorio el que siempre va a estar ahí y plotajes y piloteas evasión más 5 aquí están los como la este importante por ejemplo está nuestra vida 30 puntos de vida los 30 puntos de vida no se recuperan a menos que estés en las tiendas o algún otro evento o algo así la cantidad de combustible la cantidad de salto que vamos a hacer de aquí para acá depende de cada combustible cada vez que saltemos gastamos uno y te pueden dar naves comprando esas cosas misiles hay armas que ocupan misiles y hay armas que no por ejemplo esta es una de ellas los misiles tienen la particularidad de que por ejemplo en nuestra alma tiene escudo pues por ejemplo si disparamos un láser el escudo va a sobre ese láser la propiedad de los misiles es que ignoran cualquier tipo de escudo vale no es algo a tener en cuenta por eso los misiles están limitados estos son la parte de drones que cuando sigamos a tener un sistema de drones podemos tirarlo por ahí y aquí está como por ejemplo el sistema de el reactor que te digo por ejemplo vas administrando la energía vale vas administrando la energía por ejemplo quiero esto esto quiero mirar más funciones en esto quiero que los que funcione creo que esto pues así tú vas haciendo y por ahora no vamos a enseñar vamos más por ejemplo aquí también te conviene hacer por ejemplo la salida está acá no me voy por acá vale o sea tenéis que tener también un planear un poco por donde te vaya a ir y tener mucho cuidado porque a veces puede llegar a la ruta sin salida mire por ejemplo aquí la primera pelea para el tiempo que te das cuenta de que hay un hay una nave rebelde atrás de la baliza es demasiado tarde para evitar la pelea pues eso los rebeldes son como eso por lo que quieren caer con nuestra federación y sólo son como la última esperanza entonces ellos nos van a atrapar vale entonces vamos a pelear con este tipo también hay otras peleas con otras naves pero esta es como la más común vale vale entonces empezamos podemos yo apretó espacio y podemos pausar vale entonces aquí podemos emplear las tácticas por ejemplo yo creo que esto dispara aquí y está acá y algo así tú creo que te muevas acá y no sé cosas así vale por eso a mí me gusta para los primeros tres sectores es atacar al tiro el el escudo para que se lo quiten pum y atacar las armas vale ahora no se ve pero después con una mejora de la cámara se puede ver la tripulación vale o sea se puede ver como por ejemplo ahí se ve esa puerta moviendo pues esa es la tripulación vale como ven nos dieron en el en la por el motor por decir de alguna manera el engine entonces si en engine llega a romperse perdemos la evasión y no podemos hacer el salto vale mientras estamos en pelea podemos hacer el salto pero hay que esperar que se cargue en cambio si ganamos se acaba el tiro vale vale creo que va a tirar un misil o se destruye ganamos cositas dice la nave se destruye dejando cosas de potencial no sé que son potencialmente útiles vale aquí te lo que de un misil un drone y 24 scrap de éstas o turquita pero son scraps y por ejemplo ven el falter light se cargó al tiro ahora por ejemplo como es este tipo y si es tú repara esa cosa el tipo va y como aquí está la barra de progreso se ve cuánto está pasando vale si por ejemplo lastiman ésta y la dejan en naranjo bueno el estado blanco significa que están bien en estado naranjo de que están parcialmente dañados o sea en un daño de en uno hasta el infinito y rojas es que directamente no funcionan vale si no funcionan es que ya no hacen su función por ejemplo si ésta le quitan una rayita vale por ejemplo dan daño que al naranjo y pierde una rayita el burst laser se va a se va a desactivar porque necesita dos barritas para funcionar y tenemos tres entonces el artemium no me va a quedar funcional algo así funciona vale hay que tener mucho cuidado porque en la ía en fácil bueno en fácil no sé cómo se va a cerrar esto la ía suele irse por el oxígeno así que si si te quitan el oxígeno porque literalmente un golpe a la barra de oxígeno pero recuerden si tenemos uno y uno pierde uno hace que la nave se quedan doletamente sin oxígeno y tú este se puede morir ya otra cosa el mapa vale están estas cosas que son los tristes que son como señales de ayuda puedes ir y casi siempre pasan cosas buenas y malas a veces te dan cosas a veces dice oye dame esto y te pasa esto y dos a las tiendas que más que nada donde ustedes compran no vamos a ir a las tiendas porque no tenemos suficiente dinero para comprar aunque hay dos ahí muy hijas de putas juntas pero bueno bueno encuentras encuentras como la source la fuente sigue como la fuente donde proviene de la señal de ayuda o la llamada de ayuda un pequeño centro de investigación que parece un sí que parece que está en llamas hacia un pequeño laboratorio en llamas que se salió de control y está y está amenazando con destruir la estación su bueno su sistema de diseño parece no responde entonces entonces tú vas a hacer aquí aquí hay opciones puedes mandar a tu tripulación a que ayude a apagar el fuego como que te estacionas ahí en esta estación y trata de ayudar a los sufrimientos o te vas hay que tener mucho cuidado porque por ejemplo en estas situaciones y no hay muchas otras si tú mías a tu crew puedes llegar a perder a uno vale y a la de dos casi siempre si no recuperas a alguien suele sufrir daño por la nave y en la primera suele sufrir los dos a veces entonces vamos a ir por la primera lo jugado ve les dije perdimos a karik no me iba siempre perdimos el peloto y ya tonta para acá lo que pasa es que ten mucho cuidado a veces ganas algo a veces ganas armas muy buenas a veces no ganas nada a veces pierdes todo a veces nada les sacamos de perder dos y estamos a dos muy hijos de puta todos pero bueno esto es como para hacer la como la instrucción vale vale que podemos hacer algo y si encuentras un como una nave rebelde un explorador rebelde automático flotando cerca de esta baliza y parece que está como secteable y padecido entonces lo que tú puedes hacer es tratar de descargar la información de la nave o puedes tratar de no activarla y robar todo lo que puedas esto si la haces la 1 te da como una parte del mapa osea te da visión del mapa entonces vamos a hacer la 1 y la hiciste no pasó nada me dio esas cositas y ahora estaba la información del mapa ven me dicen que aquí hay naves y esas cosas no nos vamos a ir al tiro vale mira vi cuando cuando le preguntas a una estación cercana por ayuda un programador si un un programador amigo te da unos planos para un drone y te da eso vale por ejemplo aquí me gana de algo como por ejemplo pues mucho por ejemplo este por un drone solo sirve si tienes un sistema de drone vale y te dice lo que requiere y lo que hace vale este tipo lo que hace es que se lanza a la otra nave y empieza a destruir cosas vale osea es muy brutal pero requiere de 3 puntos de poder que ahora lo vamos a ver hay dos cosas vale sistemas subsistemas y el reactor vale los subsistemas aunque todos los mejores son independientes vale osea los subsistemas todos los mejores y los mejoras no tienes que gastar nada mas en los sistemas como por ejemplo si yo mejoro aquí el oxigeno si os dais cuenta hay una barrita pero yo quiero ponerlo ahí si no hay suficiente poder porque porque uno es mejorar la capacidad de la función y otro es mejorar el reactor que el reactor es como que la de energía entonces si mejoramos el reactor se ve que aquí gano otra barrita entonces esta barrita podemos colocarla en otras cosas vale lo cual es muy hijo de puta en esa nera porque por ejemplo quiero ponerme 10.000 en el arma pero después digo ah tengo que comprar energía y comprar energía y al final te sale muy carísimo entonces ahora si por ejemplo puedo ponerla aquí y hago aquí vale entonces es mas depende y en cambio los subsistemas no requieren por ejemplo yo mejoro tu mejoras cualquiera y no necesitas que le pongan al reactor son independientes eso es mas que nada como la explicación y si pasa a hacer clic encima te dicen lo que hacen vale cuanto cuestan y esas cosas vale vamos a irnos yo creo que vamos a irnos si yo creo que vamos a irnos es que podría jugármela pero ya perdí a dos tipos ya perdí a un tipo mira estas son muy buenas porque aquí os recomiendo que si tienen escarp se compren la 6 al tiro vale osea porque básicamente esta gastando 2 por full y vale como 3 entonces les conviene o 4 a veces entonces te conviene al tiro y si te quedas sin gasolina te quedas varado vale algo que añadieron que antes no estaba porque he visto videos de estos cuando salió en el... no me entiendo no salió pero lo vi con el 2013 videos de estos 2014 por ahí principio y si te quedas el combustible perdí ahí al tiro pero en este caso si ahora si te pierdes de... tienes la opción aquí aparece una opción de que puedas activar una baliza osea como una lista de ayudas como lo que aparece el distrik pues tu lo haces y esperas entonces a veces llegan tipo a atacarte por ejemplo una vez me llegó un tipo que me quería vender fue el a 10 de cada uno osea básicamente yo por 10 me hubiera comprado tener una tienda normal y dije no te jodes y el tipo me atacó y lo cagué y me robé esos 10 de combustible bueno en realidad me dio 7 pero bueno así es la cosa pues a las 10 es como tu última salvación pero por eso te quedas quieto entonces la... si estas muy atrás te va a alcanzar la... mira ahí llegó el boarding drone hijo de puta sale de ahí necesito acabar con ese drone pero a la cuenta ella espérate no desperito ya boom vale ataca vale desactivado no pues no destruyes el drone yo me seguía a reparar eh... todas las armas y luego al piloto lo tratando de ir pero no 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 pum 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 no explotas de estas cositas gracias combustible ven y como ven al desaparecer eso la... el... el drone se da hay que tener mucho cuidado con las fisuras porque las fisuras... eh... filtran... filtran el aire ¿vale? osea básicamente te pasa esto que hacen salas con rayitas rojas y blancas que básicamente eso sin oxígeno y tus soldados pierden mucha vida osea directamente osea directamente si lo dejas ahí 7 segundos pueden morir ¿vale? es muy peligroso de tenerla este sin oxígeno ¿vale? entonces por eso hay que... si las fisuras están en una sala que no importa mucho como por ejemplo aquí o acá o acá da lo mismo pero ahí voy a esperarte pero si quedan salas de estas que tenis... alguien ahí recomendarles repararlas automáticamente ¿vale? osea al tiro así tal cual al toque mmm... por ejemplo yo quiero irme para acá a las gistres pero... no voy a irme para allá bueno voy a irme para acá y tomar las nebulas para mí las nebulas no me gustan mucho entonces vamos a... vamos a verlas para que ustedes las vean ven que son así... soy así de considerado ah vale de que una... una señal de ayuda de una pequeña... estación y dicen como que su centro... si como su sistema de defensa no funciona y quieren ayudar entonces dice promesas ayudarles y dice... y... y eso... y dice que le disparé y la cagué y la hueá esos eventos a veces como por ejemplo si yo hubiera tenido por ejemplo la raza engineer como por ejemplo mira que hay otro de estos si hubiera tenido la raza engineer que es una de estas razas los engineer pueden por ejemplo reparar cosas de distancia osea son como los que saben de cosas pues electrónicas son ellos los que saben vale entonces por eso si tienes un engine ahí puedes hacer otra cosa y te pueden dar cositas vale también depende mucho de lo que tu tengas vale osea aparecía como si un azul vamos a curarlos hay otra cosa por ejemplo si hubiera fuego aquí tu puedes abrir esto y el fuego como no se si ustedes sabrán mis compañeros físico teóricos internos expertos en química física biología y todas las cosas que te quieran el fuego sin aire no funca vale no 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 le gusta mucho el hidrógeno vale osea le gusta mas el oxigeno entonces se apaga y ya esta vale vamos a mandar a no a ver a ver que quien es quien es quien esta pilotando tu no tu no vale eso somos que cualquiera tu ahi y tu aca entonces si por ejemplo queremos que estos tipos de guarde su posicion apretamos este boton que es save your current position entonces puede ser el mismo aca y dijimos ya oye tu vuelta aca y se va para alla vale a la nebulosa es mas basicamente dice que no habia no habia nada alrededor y que ya esta listo a saltar lo malo de la nebulosa es que tus camaras no funcionan y a veces esta la probabilidad de que haya un campo electromagnetico osea basicamente de que pierdes parte de tu pierdes energia del reactor yo creo que vamos a saltar aca vale lo mismo no como vas a hablar a mi o en una tienda pero no tenia una para comprar asi que permiso me voy a la chucha con su permiso me puedo ir a la chucha ah vale dice de que ah dice de que ah dice de que tus asesores detectan una nave que parece que esta que esta escapando vale y al parecer o no te has detectado o quiere evitarte entonces tu por ejemplo puedes saludarles o ignorar a los refugiados vale a los que se escapan entonces podemos saludarles que hijo de puta vale dice de que esos tipos eran fugitivos vale eran criminales y de que te vio y tu lo estas acostando entonces antes de que tu dijeras nada el tipo llego guardo las armas y disparo vale osea muchas gracias por tu combinacion vale aqui estamos enfrentándonos a otro nuevo bueno en realidad estos son muy raros pero bueno otro nuevo gameplay ese escudo verde que se ve ahi el escudo verde no puede ser penetrado por nada vale pero lo que tiene es que una vez lo desgastan no vuelve a aparecer osea basicamente este es como el escudo primerizo osea el que anti cohetes es este pero por eso creo que el default en ese tamañito deberia ser 5 osea que basicamente si le doy los 3 láser y mi misil que hace 2 de daño osea cada láser hace 1 de daño y disparo 3 osea 3 y aqui 2 y este tiene 5 entonces deberia desaparecer por eso se acuerdan que en teorias los misiles penetraban los escudos pues este no ven mira para ahi pum y le dio el escudo puedo decirle que da un disparo ah que no, ah que no estoy disparando la escudo ah ja, buena men contactar la nave fugitiva jaja, vale dice eh, los, los, los estos los que se escapan eh, agradecen tu ayuda como un, como un, como un gesto de buena buena apreciación vale y dice y al parecer porque vieron como basicamente destruiste osea se montilaste a la nave enemiga eh, te ofrecen suministro que pueden compartir jajaja, yo tambien jo, este tipo no podes reventar cabro sueltele todo lo que tenemos algo asi sabes osea cabro, este tipo nos salvó y al parecer si no le, si lo atacamos vamos a cagar asi que denle algo para que parezcamos buenos no se, algo asi supongo osea, yo me meto en la, en el en el universo y yo supongo que será algo asi osea, los tipos tienen hablando y no se se me ocurre vale, se me ocurre no se, tengo una mente muy loca eeeh siguiente sector ya, aqui, aqui podemos elegir vale, o las como las homeworlds es como la casa vale, es como, por ejemplo a los terrícola, el homeworld seria la tierra, pues algo asi vale, o el sistema solar pues eso seria como el homeworld vale no me gusta ir por las nebulas la, la nebulas es buena si sueles tener a los, a una raza que te permite ver si es, eeeh su, como su sistema vital es a través, sin necesidad de cámaras y por eso, eeeh, si quieren ir una, si gran, si estan muy muy bien y quieren conseguir buenos, muchos suministros les recomiendo irse por los hostiles vale, los hostiles son como los mas, los mas activos si, eeeh yo la, el yo la anterior a esta me fue en los activos y creeme que llegue a la ultima a este y llegue como con 600 de scrap vale, osea yo estaba guardando como les dije para comprarme la raza, entonces en el ultimo llegue compre el tipo de citado y despues fuaaa, me llené a mejoras y al final perdí si, perdí perdí porque la cagué no me esta dando cuenta que no tenia oxigeno como ven, si el oxigeno es muy importante y yo oh, vale eh, ya parten mis promos siguiente fisica, eh, siguiente fisica el, siguiente como método de juego, los soles o los efectos o los efectos de ambiente a veces cuando salta tiene la probabilidad bueno, no tiene la probabilidad hay a veces en el mapa de que haya un efecto como por ejemplo, en cambio este es como una estrella o un sol vale, entonces esto le crece que cada cierto tiempo va a enviar como una onda y en tu nave va a entrar fuego vale, hay otra que cambia un meteorito que cada cierto tiempo entra un meteorito y hace un 1 de daño y hay otra que es una estrella que es la que se activa en el modo advanced mode la estrella lo que hace es que cada cierto tiempo envía pulso de iones y que hacen los pulso de iones mi querido compañero Trang me estaras preguntando pues los pulso de iones desactivan tus sistemas, vale hay armas que también envían pulso de iones entonces es muy bueno para tomar escudos, vale pero bueno, eso explicando hoy no leí lo que decía pero bueno, después en el después en el video me habrá dado cuenta vamos a tirar los escudos como siempre eso que hace resistencia que significa? de que básicamente es como una mejora, vale son arguments el resistencia lo que hace es de que tu hull osea básicamente tu vida esta de acá no toma daño pero si lo que pierdes es el sistema, vale el sistema de escudos no funciona pero como ves su hull esta intacto vale? eso es lo que hace el resist mira es como ha demostrado tu punto ahora se hace como he hecho un puto nos has vencido toma esto y déjanos nuestra vergüenza uff, mucho combustible pero no, yo me voy a mover más por las scrap oh no, solar flare esta es la que le digo yo miren frium aqui esta ven? aparece fuego entonces lo que yo hago aqui es esto ahi que entre el el vacio como ven me dieron menos cosas pero por eso ahi depende de ustedes vale? también lo que ustedes pueden hacer es la nave también pueden matar a los a los a los tripulantes vale? si tienen un teleportador o tratan de quitarle el oxigeno si hacen eso ganan muchas mas cosas vale? osea como obviamente la nave no se destruye entonces gana muchas mas cosas pero es mas dificil de conseguirlo vale? si tienen un teleporter es muy facil vamos a saltar ya mira me hicieron una tienda asi que vamos a saltar no quiero hacer solar flare creo que si me dio mmm esta es de la advanced y esta tambien vale? mmm oh mira nuevos terminales o bueno nuevos sistemas aqui hay tres sistemas bueno dos de los dos de esos son de la antigua version me parece que esta hubiera salido de la advanced mode es que me estoy moviendo a este pero bueno ehhh el drone control es lo que dije nos permite ocupar drones vale? funciona como todo el resto del sistema cloaking nos hace invisibles eso es básicamente que somos intergeteables y el enemigo no puede recargar sus armas si ponemos cloaking y nos desploramos el proceso ganamos evasión hacking yo en el advanced mode es como que lo mas me gusto esto es como lo que me forzo a no volver a desactivar el este porque el hacking es una maravilla osea es que remita vale? osea muy bueno el hacking lo que hace es que tu tiras un drone vale? es como... es como... no es un drone control sino tu tiras algo y por ejemplo lo atas a un sistema y despues el sistema lo puedes deshabilitar entonces vamos a comprarlo vamos a... vamos a... tu... espérate que tiene la pagina 2 ah... vende drones no ehhh... esto como ven la fix vale 2 y el combustible vale 3 bueno osea... muy bien está este botón automático para cerrar todas las puertas y este te va a abrir todas las puertas vale? pero son como todas las puertas internas no las externas vale como ven no tenemos energía lo cual la cagué pero quitamos el oxigeno y lo ponemos en el hacking vale vamos a saltar y a ver si encontramos un enemigo je vale casi siempre cuando esto pase de que te piden cosas casi siempre se debe ser bueno vale? no me acuerdo ninguno que me haya tocado malo quizás no esta atento pero bueno dice hola eh... tu comunicador eh... como... escucho el saludo de una nave cercana nuestro sistema de armas esta sin funcionar y estamos... como que tenemos mucho miedo de que... piratas puedan... eh... puedan viajar a... a casa... sin asistencia y se puede llevarnos ah de que... nosotros podemos viajar a casa sin asistencia vale? puedes cortarnos y... aceptas y le das 3 textos vale? y se dice gracias si... después te lo pagaremos vale? bueno... no... en realidad dice... take this full experiment vale? yo pensé que era negativo pero en realidad te dieron full vale? cual es bueno? es que te dieron mas cositas a ver? bien... scraps vamos a mejorar esto oh... como ven esto es lo cabrón vale? jaja mira me cambia... 4 misiles por 50 dice... bueno en realidad esto no me importa mucho porque eso es como un tipo de mercado negro yo iba a decir no por qué? porque misiles tengo muy poco si tengo un arma que ocupa misiles así que no mira aquí acción dice... debería estar como... fluyente o sea... que sobraban... o sea... había un montón de piratas por... por esta zona hasta que... como... hasta que estalló la guerra así que pues... de que parece que los piratas parecen como... utiliz... warn... como viejos... utilizados... no sé... como cansados... y... y... pero hambrientos y... y tienes que pelear no sé... mira tiene un teleporter vale? eso es lo que iba a hacer este tipo era hacer un TP paga pero... es un Engie? ahora los... los Engie lo que tienen es que... estos son los Engie vale? los Engie lo que hacen es que tienen un... bono de reparación... el doble de rápido... pero... hacen la mitad de daño físico... entonces no me preocupa mucho... entonces lo que vamos a hacer es... veo que tiene un... tiene el mismo que este... tiene un Artemis... lo cual no me preocupa mucho... pero por ejemplo... vamos a tirar un Drone acá... Go Drone! ahora lo que puedo hacer es por ejemplo... activo... y hace esto... chichin... y como ven... desactiva... desactiva el sistema... y lo corrompe vale? por este periodo de tiempo vale? por esto que está acá... entonces ahora le puedo hacer... papá... papá... pum 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 pum... vale... ahora... es que cuando tú lo colocas en un sistema... bloquea las puertas... o sea básicamente ellos... no pueden entrar ahí... lo cual por ejemplo... si tú lo destruyes... y matas al de adentro... no pueden reparar el sistema... hasta que lo rompan... y demora un rato vale? como ven aquí están intentando salir y entrar... jajaja... late creo que podemos hacer la de... uy... uy... estoy grabando... es que me... me hice el juego por error... podemos hacer la de que se queden sin oxígeno... no... acá... vale... vamos a tratar de que se hagan la de... sin oxígeno vale? ese tipo va a morir vale? o sea hay demasiado fuego aquí... y yo iba a hacer... voy a disparar porque... el tipo tiene inteligencia y puede ir a curarse... pero... hay que tomar en cuenta que cuando el... el fuego destruye un sistema... le hace un daño al culo... o sea básicamente si yo le hago esto... le hago dos... y destruye este... o este... va a explotar la nave... lo cual no queremos que eso suceda... así que vamos a dejarlo así tal cual... tal cual está... se quedó sin oxígeno... wow... bueno también tenemos fuego ahí... ven... ven... pum... y menos uno... jaja... es una muy buena fuerza... siete misiles no es un juego... pero... uy... que me pasó en el volumen... perdónenme... vamos a... acabar con él... por qué? porque va a morir sin aire vale? aquí no hay aire... entonces va a morir en breve... y no puede escapar... jaja... jaja... y eso... dice... no hay... no hay más restos de... es decir... no hay más señales de vida... que tiene la nave... y dice... y básicamente pues eso... como ven me da menos cosas... vale... si dice... joder... si me iba a ofrecer siete... y no destruí la nave... ¿por qué no me llevo siete? no sé... cosas muy raras... pero bueno... en algunos casos suele se me sacó... por ejemplo... esos siete misiles hubieran estado de puta madre... pero eso... ahí le mostré la opción... de que... de que matándolo a este... te sacan mejores cosas... en este caso no... bueno... más scrap... pero eso... ¿sabes? una power para actuar esto... y... y... todo ahí... si como ven... el drone está muy OP... ¿vale? muy OP... por eso yo siempre que lo veo... me lo compro al tiro... o sea... así tal cual... apenas tengo dinero... y lo mejoro al tres a veces... a veces no es necesario... pero bueno... también la tienda ahí... vamos a ir... y ver con esto... lo vamos a dejar aquí... vamos a llegar a la salida... y no me voy a despedir... quizás termino este... quizás hago una serie... serie no prometo... porque como ven... muy responsable yo... subiendo videos de Team Fortress... cada semana... así... muy responsable yo... pues vamos a ver cuánto se demora este... vale... yo vi por lo que estaba grabando... estuve haciendo pruebas... no pesa tanto como Team Fortress... entonces quizás lo suba con... se suba más antes... y... y eso... si se sube antes... como pasó con el video de... Halloween... de Team Fortress... no voy a subir más... quizás... no sé... esa era la misma idea... de que creo que los tipos... necesitan ayuda... porque su sistema no funciona... vale... estamos listos... termino de reparar... vámonos... a... la... salida... ya... podemos reparar aquí... eso sería... mis queridos compañeros... como por ejemplo... mira... voy a mostrarle aquí la nebula... vale... el hostil es básicamente... que hay una probabilidad... de que hay enemigos... vale... pero las nebulas... uy... como podrán... adivinar... está... putamente... lleno de nebulas... por todos lados... por todos lados... por todos lados... nebulas... y no me gustan nada... bueno... aunque dice... pero... suelo perder las cámaras... sí... pero... lo de las... guerras de guiones... no me gustan nada... digo... lo de las tormentas de... truenos... me vamos a ver quién de este tipo... antes de irnos... el quién de este tipo... mira... viene aquí... gente que puedes contratar... la... como por ejemplo... dije... más armas... estos son los... las... las argumentaciones... esas... que mejoran... y más sistemas... mira que aparecen dos nuevas... antes de irme... creo teleporter... es el que yo dije yo... de que... hacía teleporter... ya está... mentira... pero... tú lo envías a su nave... y pueden hacer que destruya internamente... un problema de esto... de que si sus naves se destruyen... o ellos se escapan... pierdes a la tripulación... vale... o sea... está muy jodido... y el clone bay... lo que hace es... a ver si podemos comprarlo ahora... tú... y... y... cuantosito... te puedo enterar... te puedo enterar a ti... vamos a comprarlo... vale... si... lo que hace... el clone bay... es que... si por ejemplo... muere alguien... por ejemplo... vamos a hacerlo aquí... eh... tú... ahí... no sé... no sé si tengo que estar en batalla para eso... pero lo que pasa es que... cuando lo re... cuando lo... espérate... a ver... volver... oh... si porque nunca lo había ocupado antes... vale... pero por eso... la cosa es que sé que cuando muere... y vuelve... vuelve... back from the dead... pierde skills... vale... creo que se reinicia... no tiene... por ejemplo... ahí bajó su skill... vale... o sea... vuelve... a costo de... de eso... yo creo que podría ser muy útil... pero... en el... pero yo diría que en el caso... en que tú tuvieras teleporter... y enviar a tu griego... vale... porque ahí yo veo muy valioso... recuperar tu griego... pero si juegas a lo seguro... a lo normal... esta cosa no es nada útil... vale... eso pues... yo creo que lo vamos a dejar aquí... ¿qué pasa si mueren los dos? a ver... ¿qué hacemos los dos? vamos a ver... antes de terminar este vídeo... vamos a hacer un experimento... revivirás... revivirás... tú al mismo tiempo... o revivirás solo uno... o yo perderé el juego... ooooh... vale... interesante... o sea... con estas cosas... no puedes perder... por perder a tu... gente... bueno... nunca he perdido... por perder a mi tripulación... pero... es interesante... porque así no la pierde... ves... y ahí aparece uno... y perdió nivel... por lo que vea... si... perdió todo... pero bueno... a mi me molaba eso... eh... mola mucho más... vale... pues eso... nos vemos... hasta... el próximo... Faster Dark Light... o... Team Fortress... quien sabe... yo no lo sé... o quizás sí... ooooh... soy un mago...